Dura respuesta Alejandro Gaviria a través de su cuenta de x arroba a gaviria u al presidente de la república de colombia gustavo petro urrego presidente la verdad en el debate público el respeto a los hechos y la honradez intelectual son una virtud republicana imprescindible usted está incurriendo a varias falacias mentiras imprecisiones explico pides más dinero dice usted en su mensaje pareciera que usted ha estado desconectado del debate durante estos últimos días ayer su ministro de salud reconoció ante la corte constitucional que la upc no alcanza hace unas semanas aldo cadena en coches presidente de la 9ps hizo la misma afirmación el ministro de hacienda en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud pidió también más recursos dijo que incluso había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema no sólo lo pido yo lo pide también su gobierno yo he pedido también sensatez una conversación seria esto no se trata de pescaditos de oro ni en metáforas manías sino de la vida de los colombianos sobre el financiamiento del sistema hay una constante en el mundo los sistemas de salud tienen costos crecientes necesitan más dinero dado que el envejecimiento de la población las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad usted evade esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientos de dinero la ideología extrema es una forma de ignorancia repite usted que 363 mil personas murieron por culpa del sistema de salud miente nuevamente salubristas epidemiólogos y académicos de muchas universidades usted habla de la sociedad del conocimiento pero expresa a los expertos han reiterado que usted está incurriendo en una interpretación falaz y que está al mismo tiempo ignorando la mejoría no sólo en indicador de muertes potencialmente evitables sino de todos los indicadores de salud pública durante los últimos años la reiteración de una falacia no la hace verdadera otra aclaración la nueva ps no se creó después de la liquidación de me y más sino después de la liquidación del seguro social por entonces la empresa más corrupta de color siempre reconocido que han existido malas eps promoví la depuración con los problemas conocidos pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa es la destrucción del sistema de salud con consecuencias previsibles muchas vías perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción no quisiera ser fatalista pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno no sobre insistir que nunca es tarde para corregir el rumbo